Hola a todos, mi nombre es Iván Darío Moreno Piraquibe. Yo nací en Bogotá, Colombia. Yo hice mi primaria y mi secundaria en Bogotá. Y después que terminé mi secundaria me fui a estudiar a Canadá. Toda mi primaria y mi bachillerato lo hice en Bogotá. Luego estudié en Canadá. Hice un año de bachillerato en Canadá. Y de ahí regresé a Colombia para estudiar en la universidad. Yo estudié primero en la Universidad Javeriana. Estudié más o menos como dos semestres. Luego me cambié a los Andes, a la Universidad de los Andes. Donde terminé mi carrera de lenguajes y estudios socioculturales. Y digamos que combiné mi educación con mi proyecto, digamos, de emprendimiento. Y también con viajes. Yo viajé mucho. Entonces durante el tiempo en que estudié en la Universidad de los Andes. Hice cursos. Viajé a Australia, viajé a Nueva Zelanda donde estudié inglés. Viajé a Francia también donde estudié francés. Y también al mismo tiempo empecé a trabajar en mi emprendimiento que era un instituto de idiomas. Y después de eso, cuando ya me gradué, viajé a Ucrania donde trabajé por un año. Y más adelante viajé a la República Checa también a trabajar. A Praga por tres meses. Y después de eso empecé a estudiar. Hice muchísimos cursos. Hice cursos en diferentes maestrías. En maestría en educación. Nunca la terminé. También hice cursos en la maestría en edición. Tampoco la pude terminar. Pero finalmente terminé una maestría en aplicación de las nuevas tecnologías en educación. Con la Universidad de Barcelona, España. Y después de eso me fui a vivir a los Estados Unidos. Ya definitivamente. Y ya en los Estados Unidos hice mi doctorado. Todo mi doctorado. Y después de que terminé mi doctorado comencé a hacer mi maestría en Harvard. Y actualmente estoy escribiendo mi tesis de mi maestría en Harvard. Y ya estaba en la universidad. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Y ya estáis. Gracias.